No voy a investigar porque hay información de último momento en el tema elegante también. Ya voy a estar con el doctor, pero antes de dar la bienvenida al doctor, yo te decía en mis redes que había un dato muy escandaloso, muy importante en relación a Jessica Sirio. Y con esto quiero abrir el programa de hoy. Porque me contaban en las últimas horas que hay un malestar, muy importante malestar, entre Jessica Sirio y Telefe. Te voy a contar todo con lujo de detalle y voy a ir directamente al hueso, como hacemos siempre en este programa, sin rodeos. Jessica Sirio y una relación tensionante y escandalosa, aparentemente por lo que me cuentan, con Telefe. ¿Qué fue lo que pasó? Y te lo voy a empezar a contar a partir de este momento. Lo que me dicen es lo siguiente. Jessica no estaría atravesando el mejor de los momentos con Telefe. Me cuentan que habría molestias con la imagen que da la conductora en estas últimas semanas en sus redes sociales. Tensión y escándalo fueron las palabras que a mí me dieron desde adentro cuando me lo contaron esto. ¿Por qué me refiero a la imagen que da Jessica? Bueno, porque los posteos, las frases durísimas contra un destinatario que por lo menos ella hasta ahora no lo confiesa, que sería Martín Insaurralde. Esto hay que decirlo. Una separación que yo la tengo confirmada por los entornos, digamos, pero no por Jessica ni por Martín. Pero uno cree que todas esas cosas, todas esas palabras que escribió Jessica, todas esas frases tremendas, van dirigidas a Martín Insaurralde. Eso parece, ¿no? ¿Qué es su ex? Me lo pregunto porque hasta ahora no sabemos nada. Hasta acá no se ha blanqueado una ruptura amorosa entre Insaurralde y Ceci Casirio. Me contaban que los ánimos están muy difíciles los ánimos y me remarcaban esto que te estoy contando entre la presentadora y la señal. Cierta tensión, escandalosa, escandalosa tensión. Lo que me contaban desde la señal de las tres pelotas es que no ven bien que una conductora del canal de la familia, además, con todo lo que representa Telefe, no ven bien que exponga todo esto que está publicando Jessica y que provoque polémicas, ¿no? Porque Jessica pone un posteo, hace un posteo y rápidamente todos empiezan a hablar de este escándalo que te estoy contando, ¿no? Está claro también que Telefe tiene un año difícil. Telefe tiene un año difícil, ¿no? Digo, después de las denuncias contra Jerry Mamón, contra Marley, ahora se le suma este problema con Jessica, Sirio. Que no sabemos dónde va a terminar. Y al final, digo, me hago una pregunta también, ¿no? Porque, ¿cómo va a seguir la relación del canal con Jessica? Hoy parecería estar, por lo que me cuentan, repito, en el peor momento, ¿eh? A mí me hablan de una relación tensionante por estos tiempos. Así que, es todo un título, la verdad que te estoy contando, porque la verdad es que no sabíamos absolutamente nada de Jessica Sirio y de su actualidad. Y con este dato, me parece a mí, que te estoy contando mucho. Y hay otros detalles que me los reservo, porque, bueno, son, te diría, más sensibles aún.